Música Música Es una profesión, hacer y vender el vino Y compartirlo y disfrutarlo con todos los A todos los que les tenemos cariño A todas las personas que les tenemos cariño Y se disfruta muchísimo Y que más Hoy que están aquí con nosotros para Para que miren la fundación de este sueño, que después de dos años que nos llevó a construirlo, aquí está, ustedes son uno de los primeros que ya lo están conociendo y pues aquí vamos a seguir, estamos abiertos al público al 100% de la benícola. Bueno, ya hemos benificado dos años, desde el 2017 y 2018 en la planta baja, pero hoy apenas hace unas cuatro semanas que ya terminamos la sala de edustración y es por eso que hoy todos ustedes están aquí acompañándonos a nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí en este momento tan especial para la familia y pues quedan invitados a mandarnos gente sobre todo, hay que echarnos una mano, aquí es para vender el vino. La verdad, todos los colegas que hablan por aquí saben del gran esfuerzo que hacemos, cuando nos metemos en el hobby, en el vino y después se convierte en negocio y después se convierte en un inicio y es un... Gracias. Gracias. Gracias.' ¿Yeah, la verdad, sí, la verdad, sí, la verdad, sí, la alegria la verdad. Belegado. ¿Ya? ¿Ya? No. Una, dos, mano. Trece. ¿Pon la delantería, mano? No es foto, es video. Necesito que pongan. Ok, ahora sírvele aquí a la copa, por favor. Ya se lo. No, 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 no. No, 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 no.